Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGQVLC y como veis lo dejamos en la parte donde entramos al vestíbulo venimos de lo que viene siendo el tutorial de Amnesia y leímos una nota en la que escribía Daniel para Daniel para que mate a Alexander tiene que bajar abajo el todo y matarle, básicamente vale recordemos controles, sí Alexander, ¿está dentro del castellano? en una manera de hablar trae la lampa has ido a la refinería, ¿no? no creo que lo tengo ¿está conectado con el... ¿qué llamas? el centro interior mi chamber más preciosa, Daniel y está bien detrás de la refinería en realidad está dentro de la misma piedra de Bredinburg junto a la misma piedra de Bredinburg bueno, parece ser que este Alexander es un tipo místico vamos a ir por aquí a ver qué hay ah, narices vale, no podemos ir por aquí comprobar científicamente, empíricamente y aceite, vale guay, muy bien me han dicho que hay algún que otro susto bueno en este juego por lo tanto los espero con ansia la verdad, los espero y que veáis la reacción y si es buena la pondré a cámara lenta como ya hice en el vídeo vale, me indica que vaya para allá vale, perfecto puerta tapeada vamos a investigar un poquito nada nada vale, archivos seguramente en algún momento tengamos que que venir por aquí ah, que lo puedo quitar no la puedo abrir para adentro no oh, jesquero creo que van a ser muy, muy, muy importantes los jesqueros en este juego y voy a bajar por aquí me encanta este juego todo lo bueno que oír hablar de él o sea, es y eso que es un juego no sé si del 2007 2008 no, sí, básicamente vale, dos caminos a ver bodega y laboratorio bodega y laboratorio yo creo que vamos a ir al laboratorio primero vamos a hacerlo por partes, ¿vale? vamos a ir al laboratorio a ver qué nos espera los otros niños le animaban, le correamen su nombre constantemente cada vez más rápido y está dándole a hacerlo realmente voy a hacerlo pensó el muchacho y golpeó a su víctima con una piedra no sé por qué se está está así vale, vamos a encender esta de aquí en la principal ya tenemos un punto a ver cómo va la cordura vale, le doy dolor de cabeza se me queda aquí recupero todo vale, vamos a llenar el nuestro vale vale, no sé qué ha sido eso pero no me ha gustado mucho bueno, vamos a ir al lodo seguro vamos a ver si por aquí cosas interesantes nada a ver eh, veis acaba de cambiar la cabeza está a punto de estallar y las manos vale, tiemblan después estendemos aquí nos estamos un poquito aquí recuperamos cordura no, pues no ha recuperado cordura parece ser que algo lo pone nervioso a este chico piedra nada interesante nada nada hombre, que si hay algo interesante aceite aceite para la lamparilla ¿te voy con la lampara? la cordura ¿qué pasa con...? vale vamos a hacer este de aquí vale, hemos llegado a un sitio me parece que está a punto de estallar no, 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 no hay tiempo bueno, hay que haber más Cooper es que me gusta el puesto del Joker me gusta muchísimo vale, vamos a ver qué hay que hacer aquí vale, más aceite perfecto y esqueros, por favor y esqueros vale aquí ahora eh asco de química pero recabeza, vale mientras no sea importante un día volveré si no fuera porque pienso en ti mi amor no sería capaz de seguir adelante cuando hago cosas terribles solo me consola pensar en ti mientras pueda pensar en ti y en pasar toda una vida juntos sé que soy mejor que los demás lloro por ellos ambicionan poder sin límites mientras que yo solo anhelo un juicio justo y una vuelta segura vale, nos cuenta la historia de alguien oh, yesquero ah, pues estoy encontrando más yesqueros de los que pensaba hostia tenía que haberlo ahora vamos a pillar a tener esta luz y ya tenemos el laboratorio encendido a tope vale, perfecto eh, baúl yesquero entonces, ¿desquero tengo dos? ¿solo? hostia pues algo pensar que lo podía abrir a ver pensar que eran baúles como este a ver que tal pues yesquero de lujo vale mmm la ausencia del respiradero para que salgan correctamente los gases de mis experimentos más recientes han afectado a muchos de mis ingredientes menos estables almacenados algunos no parecen afectados pero muchos están manchados con los gases y será difícil salvarlos tendré que hacer lo que pueda y trasladarlos a la bodega o sea algunos no parecen afectados pero muchos están manchados con los gases y será difícil salvarlos tendré que hacer lo que pueda y trasladarlos tengo que hacer algo aquí y llevarlo ese algo a la bodega a ver a ver cago en la leche estoy escuchando cosas tío cago en la puta madre bueno ¿lo soy yo? ¿o qué? a ver ¿de aquí puedo mover algo? se necesitan cuatro productos distintos para continuar vale y aquí no puedo poner no puedo usarlo vale pues marchemos a la bodega ¿no? ¿no queda otra? no tengo una palanca nada bueno pues vamos a la bodega chicos creo que va a ser lo más sensato ¡sí! lo más sensato vale aquí hemos estado dale subimos quiero quiero encontrarme al tipo ese en negro ver que como es le quedó la boca con aromáticos sabrosa rosa delicias turcas pensó como las del consulado de Constantinopla vale vamos por aquí y entramos vale nos abría sin llaves estoy apuntando cosas en el diario este es mi tercera intento de producir esencia vital artificial los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito pero siento que estoy cerca la calamina y el oro pimente son una garantía y la cuprita los liga bien vale calamina oro pimente y cuprita intentaré con agua estos son los cuatro ingredientes que necesito envío de agua fuerte con la esperanza de producir una solución más uniforme el experimento ha fracasado la solución es muy ácida y no demuestra ser práctica más que como detergente el tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta a la solución y se debe manejar con sumo cuidado puedo utilizar la fórmula pero estoy perdiendo la esperanza de encontrar una solución de alquimia para mi difícil situación vale esto lo hemos leído ya entradas en recuerdos vale vale pues tenemos que encontrar los cuatro básicamente los cuatro productos químicos y para ello yo creo que lo más correcto es a ver esto que era vale a los archivos viejos no quiero ir no quiero ir porque vengo de ahí y creo que no vamos a ir para abajo si me deja si me lo permite vamos a la refinería porque no o no vamos a la refinería no con fuego tampoco vale pues res res chavales vamos arriba van a tener que entrar donde he dicho yo allí al fondo archivos aquí vamos a los archivos a ver que nos debe parar viajar a Dover significa pasar por Canterbury se aseguró de hacerles una visita para evitar el sentimiento de culpa que va unido a desatener a la familia porque se quedan las letras como lejos un poquito que va a dar la familia a la familia que va a dar para la familia de la familia de la familia de suya hasta la tarde. La manera que el profesor Herbert logró encontrar el lugar en estos vastos planes de nada permanece un misterio para mí. Cuando le pregunté sobre el tomb de nuevo, me contó la legendad de Tin Hanan, la madre de nosotros. Una historia interesante en su propio derecho, pero no puedo ayudar a sentir que hay más. Llego mañana, voy a llevar los hombres a la estructura antiguada, esperándose a llegar a la ciencia de la ciencia. No importa lo que el profesor mantiene de mí, el digge debería ayudar a algo interesante para volver a Londres y al museo británico. Vale, vamos a encender esta luz. Recupera cordura, chico. Tranquilo. Tienes que los tengo dos. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí. No voy a encender esa. Nota que no puedo leer. Vale, continuamos. Ha habido una pequeña interrupción sin ninguna importancia y vamos a continuar. Pillando a Yesqueros. Baja, desde esta de aquí. ¡Como se sabe! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Vale, la mecánica de este juego es muy simple Me gusta mucho, así que Ahí te sobra Yo creo que me sobra de momento A no ser que se las tengo rápido Que no parece Asco ruido, por Dios Historia local Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, ¿cómo voy? Está bien, perfecto Estoy concentrado, ¿eh? Si me veis ahí callado Y ahora veo que ya no están tantos chesqueros como antes Creo que me he perdido hace un rato, pero bueno El problema no, porque como hay luz Chesquero de golpe Musiquita guay El castillo es viejo y no ha sido intentado por centavos Cuando la lluvia llega, no va a durar mucho hasta que las cosas se despeguen Estamos solo ocupando tiempo, por lo que hacemos lo que podemos No hay mucho que hacer sobre las guerras Deberíamos reenforcer las estructuras frutas La tierra se despega y hay un riesgo de que todo se cae en en nosotros Especialmente abajo Aquí, aquí y ahí Vamos a ir a los servidores trabajando en ello Está hablando de... Puede ser túneles subterráneos O algo así como Como de pasillos Que hay debajo del castillo Lo que me da a entender, vamos Vale Me muevo Está en Argelia, vale Una excavación Si, 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 si Este pasaje me confundió, se ve mucho más viejo que la estructura del 4º de siglo que esperábamos. El camino desplazó en una gran anticamberra. Las paredes fueron ligadas... ¡Estoy trabado! Como no me voy a volver aquí, no me interesa encender esa vela. Pero sí que me interesa el derrumbe que había aquí. ¿Por dónde voy, chicos? Gracias, para vosotros. Tiene que haber un pasillo secreto o algo. Seguro, seguro, seguro. Algo que no veo. A este... Ah, vale, espérate. No sé cómo lo roto sin flamenco, pero bueno. Ya estamos, debe ser. Tienes que ser swift cuando activas la primera. ¿Lo escuchas? Si se stop, tienes que comenzar. ¿No todo esto un poco... excesivo? No puedes ser tan cuidado con eso. Vale, está hablando de un mecanismo que te voy a activar rápido. ¿Qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? ¿Dónde está aquí? Y no puedo... A ver... Como mola. Bueno... Mmm... A ver, esto lo leo, ¿vale? Porque no lo narra. Otra región con abundantes tradiciones de Altstadt. Situada de lo profundo de los bosques prusianos de este durante siglos. Se han contado historias sobre la aldea y a su vecino. El castigo Brenenburg. Las tranquilas montañas cubiertas de bosques y lagos dispersos son muy pintorescas. Si ven por la zona ronda de la oscuridad, pregunte a cualquier vecino del lugar y obtendrá pruebas de la superstición generalizada. Todos los viajeros deben entablar estas conversaciones, puesto que ciertamente constituirán un emocionante entretenimiento. Todos estos relatos tienen sus propios giros inesperados, pero siempre hay temas recurrentes. Hostia, es muy largo. Bueno, pausáis si queréis y leéis. Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima.